Vamos a calcular la tensión A y B de este sistema. Aquí tenemos un peso de 100 N, está sujetado por una tensión B, acá con el techo de 45 grados, y en la pared tenemos un vector A, es decir, una tensión A. Para ello, en primer lugar, debemos ver cuáles son las fuerzas y el punto de acción. El punto de acción de toda esta fuerza estaría aquí en el centro. Y el peso, ya sabemos que es un vector que va dirigido siempre hacia abajo. Al cortar aquí, podemos ver que la tensión tiene que dirigirse hacia arriba, para que esto no se caiga, y si cortamos acá también va una tensión hacia la izquierda. Nuestro diagrama de cuerpo libre, DCL, lo vamos a abreviar, queda de la siguiente manera. Bueno, vamos a ubicar un plano cartesiano, aquí está el plano cartesiano. Ubicamos nuestro punto de acción de la fuerza, hacia abajo el peso, tenemos el peso hacia abajo, un peso de 100 newtons. Y vamos a ubicar la inclinación de 45 grados, hexagesimales. Aquí tenemos la tensión B, y vemos una flecha hacia la izquierda, que viene a ser la tensión A. Podemos ubicar las coordenadas de nuestro plano cartesiano, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Ahora, ubicamos nuestro ángulo, si aquí tienes 45, lógicamente si tú trazas aquí una línea de acción, vas a observar que este ángulo, que se forma con el eje horizontal, también debe ser 45. Porque es dos paralelas, cortas por una secarte, este ángulo debe ser igual al ángulo formado por una horizontal, aquí es 45 grados. Al descomponer, retrasamos nuestras coordenadas rectangulares, vamos a observar la descomposición del vector B, en Bx, que es el vector Bx, y hacia arriba, hasta donde hay el corte, aquí tendrías el vector Bx. tenemos nuestra parte, nuestra primera parte de nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, como el sistema está en equilibrio, porque es un problema de equilibrio, podemos aplicar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero, y también vamos a aplicar más adelante la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Veamos primero esta parte, Bx está hacia la derecha, es positivo, y el vector A está solo, hacia la izquierda es negativo, esto es igual a cero. Ahora, Bx, como está en el plano horizontal, X funciona con el coseno del ángulo, entonces quiere decir que nos quedaría B por el coseno del ángulo de 45 grados, menos el vector A es igual a cero. Podemos despejar el vector A, está restando, pasa a sumar, que haría B por el coseno del 45 grados, es igual al vector A. Ahora, el vector A, realizando la igualdad, se irá invirtiendo, es igual al vector B por el coseno de 45 grados. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, vamos a observar lo siguiente, que también podemos explicar la sumatoria de fuerzas en Y, también de fuerzas en Y, es igual a cero. En Y solamente tenemos el vector hacia arriba, By que es positivo, y menos el peso que también es un vector dirigido hacia abajo, no hay más, By y By y P es igual a cero. Entonces, al reemplazar B, las Y en cambio, como está en el lado opuesto, trabaja con el seno, por el seno del mismo ángulo de 45 grados, menos el peso, que sí nos da, el peso de la bolita, es 100 newton. Esto es igual a cero. Podemos aquí, en este momento, podemos calcular el valor de B. Vamos a despejarlo. Aquí tenemos B, por el seno de 45 grados, es igual, este 100 que está restándolo, lo ubicamos en el segundo miembro a su mano. Ahí está. Y al despejar, aquí vamos a hacer el vector B, es igual al 100, lo voy a dividir, porque esto está multiplicando, lo voy a dividir para el seno de 45, es decir, baja al denominador. B es igual. Usamos nuestra calculadora científica, sería 100 dividido entre el seno de 45, voy a tener 141.42 newton. Este sería el vector B. El vector B, entonces, igual a 141.42 newton. Ahora, este vector B, como ya lo hemos encontrado, podemos, entonces, calcular nuestro vector A. El vector A es igual al vector B, que tiene 141.42 newton. lo vas a multiplicar ahora por el coseno de 45 grados. Ese valor multiplicado, 41.42 coseno de 45. Me va a quedar un total de 99,99 newton. casi en la calculadora, ahora sale otro 9 más. Podríamos ya redondear a un valor de 100. 100 newton. Entonces, el vector A. Ubicamos aquí 10 newton. De esa manera, nuestra bolita de 100 newton estaría en equilibrio contando con el valor absoluto de estos dos vectores. y de esa manera hemos culminado este ejercicio. que se ha de esta manera. Gracias.